Tracte ve la emoción de ganar, les informa que se dio la partida en el clásico Edgar Gantón de la temporada del 2006, está retrasando Revolution Queen, queda en el último lugar Fantasy Lady por la parte interior de la cancha, se ha venido a la punta, Faces Liu corre en el segundo, Mi Montonero en el tercero, Cartagena cuarta, en el quinto lugar anda Sica Linda y se queda en el último lugar Revolution Queen, hay observación en la carrera cuando pasan así los primeros 400 metros en 20 metros. 22 segundos exactos, domina Fantasy Lady, Fantasy Lady señalando la ruta, sacó tres cuerpos de ventaja sobre Faces Liu que corre segunda, Mi Montonero anda en el tercero, en el cuarto por dentro se recupera Revolution Queen, en el quinto Carta Regia se quedó Sica Linda en el último lugar, dominando el clásico Edgar Gantón, Fantasy Lady avanza por la parte exterior desde el segundo, el ejemplar Faces Liu por dentro se cuela Revolution Queen, luego está corriendo Sica Linda que mejora mucho por la balanda cuando viene así a la acción de la última, 45 segundos exactos, entran en la recta final en el clásico Edgar Gantón, Fantasy Lady dominando el clásico, Revolution Queen avanza desde el segundo puesto, Cartagena mejora para el tercero con Sica Linda pero Fantasy Lady está crecida en la punta, sin embargo Revolution Queen corre mucho y Sica Linda se lanza desde el tercero, Revolution Queen por fuera, está pasando a dominar la carrera para el segundo, avanza Sica Linda con Fantasy Lady, ganó Revolution Queen número 3, segunda Fantasy Lady, tercera Sica Linda, cuarta Carta Regia, quinta Faces Liu, última Mi Montonera. Noten los metros finales de la competencia, dominaba con facilidad la yegua Fantasy Lady en velocidad pero no contaba con la atropellada de Revolution Queen, observen a Rigoberto Sarmiento, haciendo hasta lo imposible por ganar esta carrera, fustigando a su conducida para llevarse el triunfo, rebasar por fuera.